Hola queridos amigos, hoy jueves 8 de junio de 2023 en el grupo H de la Copa Libertadores el Olimpia de Paraguay recibió a Atlético Nacional en su estadio por el grupo H y le ganó 3 a 0 con goles de Gamarra en el minuto 19, Paiva en el minuto 50 y Torres en el minuto 90 así las cosas pues el grupo quedó liderado en este momento ya por el Olimpia con 5 partidos jugados, una diferencia de goles de más 6 y 11 puntos Nacional está segundo con 5 partidos jugados, una diferencia de goles de más 1 y 10 puntos Los eliminados, Melgar está tercero con 5 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 1 y 4 puntos y Patronato está con 5 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 6 y 3 puntos La próxima fecha y la del cierre para definir el grupo porque de todas maneras esa diferencia entre Olimpia y Nacional de un punto ya con Olimpia sumado en goles por si se pudieran por si pudieran conseguir en puntos, aunque ya es muy difícil que consiguen en puntos porque Nacional sumaría en 13 puntos y si Olimpia sumaría en 14 y a un punto sumaría en 12 y no, no eso queda muy enredado La última fecha Olimpia recibe a Melgar en Asunción y Nacional recibe a Medellín a Patronato y lo más seguro es que Olimpia va a mantener el liderato y pues Nacional se enredó la pita cuando es mejor ser primero para tener aparentemente un rival más sencillo en la siguiente fase Un abrazo querido amigo, chao, chao